El presidente encargado nos ha hecho una tarea muy buena y que tenemos que nosotros cumplir de forma bastante dedicada. Esa tarea es una protesta permanente, no detenernos. Cada vez que se nos vaya el gas, cada vez que no tengamos el gas, cada vez que se nos vaya la luz, cada vez que no tengamos el agua, tenemos que reclamarlo en cada esquina, en cada sector, debajo de nuestro edificio. Es un lineamiento que tenemos que seguir no solamente en Caracas, es un reglamento que tenemos que seguir a nivel nacional, en todos los estados, en todos los municipios, en todos los sectores del país, para de esta forma poder generar un gran descontento a nivel nacional y que se vea a niveles del exterior que Venezuela, en todos lados y en todos los rincones, hoy está protestando.